Con Sebas, ¿qué valoración se puede hacer de ese primer bolo veranío? Bueno, como habéis visto, el partido la verdad que ha estado disputado en la primera parte. El gol que no hacen ellos ha sido precedido en una pérdida de balón nuestra, cosas que tenemos que intentar evitar, sobre todo aquí en nuestro campo, porque las dimensiones son muy pequeñas y cualquier pérdida nos va a ocasionar este tipo de jugadas. Y luego la segunda parte, pues quizás el partido ya se ha roto, hemos hecho también varios cambios. Bueno, la verdad que para ser tan temprano como ha sido el partido, yo creo que podemos sacar una valoración positiva, vamos a seguir trabajando y corrigiendo los errores. ¿Cómo más se puede pedir un equipo que lleva un día y medio entrenando? Sí, la verdad que llevamos desde el lunes entrenando, habíamos trabajado algunas cosillas, pero bueno, es precipitado decir que el equipo ha estado mal, vamos a intentar mejorar, trabajar y ahora pues tenemos una semana entera de corregir cosas y trabajar. ¿Qué es lo que más vas a decidir en los próximos días? Bueno, sobre todo hemos visto movimientos que a mí no me han gustado, hemos visto movimientos tanto ofensivos como defensivos y pérdidas de balones innecesarias, en toma de decisiones que no hemos equivocado, en momentos puntuales y nos han costado goles. La verdad que estos fallos a lo mejor los tienes contra un equipo de tercera y no te las mete, pero la verdad que enfrente teníamos una almería bien armada y cualquier fallo que tuvieras, pues te va a ser una jugada de gol o incluso un gol. ¿La plantilla ya no ha cerrado, acorde a lo que querías? Bueno, yo creo que todavía nos falta algo, pero hay una cuestión ahí económica también, que estamos viendo la posibilidad de incorporar a un futbolista más, falta por venir Campana y Juan, que están todavía con su periodo del tema de la boda y bueno, al final vamos a ser 18 o 19 jugadores, vamos a ver si con eso tenemos suficiente. De nada.